Es importante que ustedes como comunicadores sociales sepan la estructura de nuestro bloque parlamentario. Estamos compuestos por distintas fracciones parlamentarias de la Asamblea Nacional, por ello ustedes ven acá a dirigentes de distintos partidos políticos. Fíjate, nosotros, a ver, el bloque parlamentario republicano, que como ves está el diputado de Convergencia, la diputada Mientra Carrero de Encuentro Ciudadano, el diputado Edwin Luzardo de Alianza Bravo Pueblo, que es el coordinador de nuestro bloque. El coordinador del bloque parlamentario es Edwin, la diputada de Yalit Saray de Proyecto Venezuela, el diputado Ismael León de Alianza de Lápiz, colectado vía sumestada, de los que recuerdo, la diputada Sandra Castillo de Nubipa, la diputada Ana Salas, el diputado Richard Blanco, el diputado José Luis Pirela, la diputada María Concepción Mulino, está Toni Geara, también de... es decir, somos, repito, 26 parlamentarios, está Renzo Prieto, está Rosmi Mantilla, está Gaby Arellano, en fin. Nuestra primera acción formal dentro de la Asamblea Nacional, yo creo que ustedes lo han venido notando, fue frente al tema de monómeros. Nosotros más tuvimos una posición muy firme en cuanto a la necesidad de investigación, de ese tema, y allí nos estuvo representando el diputado José Luis Pirela. Y luego tuvimos una posición bastante preponderante y firme, con todo lo que fue la declaratoria de la continuidad, es así Edwin, de la continuidad constitucional, repito, constitucional, de la Asamblea Nacional. Nosotros, desde el bloque, bajo los lineamientos que en conjunto decidimos, y con el acompañamiento de nuestros coordinadores del bloque, que son el diputado Edwin Buzardo y la coordinadora adjunta, la diputada de Yalitza Aray, pretendemos seguir levantando nuestra voz dentro de la unidad, porque es que no es que nos estamos yendo de la unidad y no por el estilo. Está, por ejemplo, conectado el diputado Carlos Eduardo Berrizbeitia, que es el vicepresidente de la Asamblea Nacional. Yo soy la jefa de fracción encargada de la Asamblea. Dentro de la unidad, evidentemente, cada uno de nosotros tiene una visión, una forma, un estilo. Es la unidad lo diverso, lo que vale. Si todos fuéramos, igual no habría necesidad de la unidad. Y estamos llevando nuestras propuestas, vamos a llevar una agenda legislativa a proponer dentro del marco de las comisiones a las que cada uno de nosotros pertenecemos y nos van a ver actuando parlamentariamente juntos. Evidentemente, no nos estamos conformando como una fracción, porque cada uno de nosotros pertenece a fracciones distintas, pero sí como un bloque parlamentario que va a actuar de manera conjunta. ¿Ese bloque va a discutir también el tema del revocatorio? Eso lo están discutiendo nuestras organizaciones políticas al interno. Y una vez que las organizaciones políticas a las que cada uno de nosotros pertenecemos, yo en este momento no estoy declarando como presidente de Encuentro Ciudadanos, sino como miembro de un bloque parlamentario. Una vez que cada una de las organizaciones políticas tome una decisión con relación a ese tema, lo anunciaremos oportunamente. Ojalá esto no divida a la unidad, como ocurrió con el vestido y la novia. ¿Y en la asamblea?